Hola que tal, yo soy Pedro Agas y para terminar con la guía de speedruns de Halo Combat Evolved te voy a enseñar todo lo que tienes que tener para poder volverte un speedrunner de Halo 1 entrenar, medir tus tiempos y subir tu speedrun a haloruns.com que es donde se trackean los speedruns oficiales primero que nada en la descripción vas a encontrar un link al Discord de Halo Runs si no estás entra y simplemente vas a irte a la parte de acá abajo, del lado izquierdo a h1-links que es los links de Halo 1 te va a ver un mensaje de cronos, aquí en la parte que marca lo que es el mccpc setup dale click a lo que es el checkpoint manager, te va a llevar a la página de github de burned dale click aquí donde dice hcm-0.8.0 zip descárgalo y extrae el archivo, está dentro de un zip extraerlo donde tú quieras, yo voy a extraer en el escritorio como puedes ver ya lo tengo aquí en el escritorio, así que eso es uno, después te vas a ir aquí al checkpoint core trainer esto es un mensaje de burned, como puedes ver la versión actual es el SIA Checkpoints 10b también descárgalo, le vas a dar click lo vas a descargar, yo igual ya lo tengo en el escritorio entonces típico yo no lo descargo porque ya lo tengo y por último te vas a descargar el mccpc 117 core saves por Wacky esto es importante porque te va a ayudar a practicar muchas cosas entonces simplemente dale click, te va a abrir el drive de Wacky y aquí simplemente dale descargar te va a decir que no lo puedo analizar por virus, no importa dale descargar aquí ábrelo y extraelo lo vas a poner justo en la misma carpeta que acabas de descargar el que descargamos de Worm, el HCM le vas a dar click, después te vas a ir aquí donde dice saves y si te das cuenta estas carpetas se llaman exactamente igual entonces simplemente todo lo que está dentro de esta carpeta lo vas a poner aquí se van a combinar por alguna razón las carpetas y si te das cuenta vamos a terminar con todo lo que hay aquí dentro de esta carpeta y esta es toda la instalación o todo lo que debes de tener para poder practicar los speedruns esto solo se puede hacer en PC obviamente porque vamos a usar la versión sin el anti-cheat que básicamente permite modear por último justo antes de poder iniciar todos los este todos los checkpoints manager o el Cia checkpoints es este un programa que se corre con el cheat engine entonces tienes que ir aquí irte a www.cheatengine.org y darle este botón gigante verde que dice descargar cheat engine ya que se descargó lo guardas, lo instalas y ahora le vas a dar click derecho abrir con si te sale cheat engine dale si no simplemente dale este más aplicaciones vas a buscar otra aplicación en el equipo te vas a ir a donde se instaló el cheat engine archivos de programa aquí yo tengo el 7.1 le vamos a dar justo aquí este aquí me sale una pantalla de que si quiero abrirlo con el cheat engine y como puedes ver va a salir este programa este programa es el que nos permite hacer los custom checkpoints primero que nada asegúrate de que tienes algo colocado aquí en este caso como puedes ver yo doy checkpoints con F1 simplemente dale click y escribe con qué tecla quieres que se dé un checkpoint como puedes ver si yo oprimo F1 WEQR se va a poner simplemente le doy limpiar que el F1 sea aplicar y con eso le puedes establecer a cada uno ahora como puedes ver ponemos checkpoint regresar checkpoint core save esto solo funciona en steam como puedes ver pero el core save lo que hace es un segundo checkpoint si quieres verlo así simplemente esto crea un checkpoint y esto guarda el estado de la memoria del juego el revertir al core activar o desactivar la invulnerabilidad hack de velocidad el hack de medusa y el bull practice mode esto se usa para lo que es este practicar el el truco en dos traiciones entonces como puedes ver te dice asegúrate de lanzarlo con el CA este con el anti cheat deshabilitado ya que tenemos esto y tienes este todas las teclas aquí no lo cierres simplemente minimizalo por último vamos a abrir el el checkpoint manager le vamos a dar doble clic aquí le vamos a dar ejecutar y como puedes ver nos va a salir con un buen de cosas aquí todos estos son puntos de control que creo Wacky para nosotros si no te sale en esto es porque no hiciste la parte de copiar en esta carpeta todo como puedes ver todos estos son diferentes puntos de control que podemos usar para diferentes zonas entonces simplemente vamos a minimizarlo también y vamos a ver como se usa el life split te lo voy a explicar hasta el final porque pues eso ya es una vez que estás listo para tu speedrun este abre tu tu master chip collection y asegúrate que estás iniciando la versión con el anti cheat deshabilitado si estás con la versión de la microsoft store hay un ejecutable que no que lanza el anti cheat deshabilitado entonces asegúrate de elegir la opción esta le vas a dar que si y va a iniciar automáticamente el juego ahora aquí a mí me va a pedir que inicie sesión y cosas así probablemente si siempre lo pide no suelo hacer esto pero voy a blurear mi información honestamente el correo que sale aquí no lo uso pero gg vatos le vamos a dar que si y ahora nos vamos a ir ahora a las campañas nos vamos a decir a halo com brimbov anniversary misiones y supongamos que quiero practicar este el stick stack no el cartógrafo silencioso le vamos a dar empezar la partida le vamos a dar que si como puedes ver la dificultad está en legendario esperamos a que cargue rápidamente y una vez que este carga lo que voy a hacer ahorita es pausar y te voy a enseñar como funcionan las herramientas que acabamos de usar este primero que nada este si recuerdas nuestra herramienta principal que es el safe training tiene una opción que es el speed hack entonces vamos a activarlo recuerda que se puede también hacer con f6 y esto va a hacer que el juego vaya super rápido entonces simplemente f6 y como puedes ver vamos muy rápido la volví a oprimir y con esto ya vamos lento como puedes ver activo el speed hack y listo que otra cosa podemos activar recuerdas podemos activar el medusa con f7 el medusa simplemente es matar a todos en cuanto en cuanto los vemos como puedes ver los veo y se mueren medusa es matar enemigos viéndolos que otra cosa tenemos tenemos la invulnerabilidad que con el f5 para no morir como puedes ver este ya no perdemos vida no perdemos escudos esto es el medusa y que otro tenemos el bull practice este no se usa me los voy a quitar f5 f6 y f7 listo ya recibimos daño correcto ya que está esto explicado puedes crear igual checkpoints como puedes ver vamos a crear un custom checkpoint custom checkpoint realizado y simplemente le damos último punto de control y regresamos aquí también lo podemos hacer con el revert que es f2 y estamos de nuevo podemos establecer un core safe y esto básicamente a nosotros oprimir f4 vamos a regresar al estado del juego es como un segundo checkpoint más o menos y por último tenemos lo que es el halo checkpoint manager esto es lo más interesante estamos en el cartógrafo silencioso siempre asegúrate de que estás en la misión como puedes ver aquí me dice este que core safe tengo cargado y que core safe quiero usar entonces simplemente vamos a buscar uno que sea en el cartógrafo silencioso porque si no explota el juego aquí tenemos podemos buscar este el stick stack waki stick stack como puedes ver vamos a dar cargar como puedes ver dice que ya lo cargamos y lo único que hacemos es ahora oprimir la tecla que hace un core load simplemente tenemos f4 y como puedes ver ya estamos listos para practicar el stick stack de waki como puedes ver ya estamos aquí supongamos que quiero otra cosa que otra cosa tenemos en el cartógrafo silencioso ram down cargar ya que se cargó simplemente regresamos aquí f4 y estamos justo en esta zona y con esto podemos practicar diferentes zonas específicas gracias a que waki se rifó haciendo los puntos de control entonces si te falle ciertas cosas simplemente oh rayos lo arruiné practico de nuevo y con esto va a servir bastante para practicar diferentes cosas entonces venimos aquí giramos y entonces ya podemos practicar lo que es el fling obviamente pues todo esto lo estoy haciendo así rápido si tú quieres practicar en otro nivel a fuerzas tienes que salirte y cargar ese nivel si no el juego va a explotar y por último vamos a ver rápidamente lo que es el el life split para hacer runs tienes que cerrar todo esto para no usarlo simplemente vas a abrir de nuevo tu navegador y te vas a ir ahora a lo que es life split así tal cual punto org esta página también la vas a encontrar en la descripción ya que estás aquí vete a la sección de descargas y como puedes ver es el timer que nosotros usamos vete a la sección de descargas life split la versión que sea dale abrir y todo esto lo vas a poner en una carpeta lo vas a extraer te va a quedar este no sé por qué lo cerré te va a quedar algo similar a esto una carpeta con todos estos archivos a la hora de tu abrir el life split te va a salir algo similar a esto por dios donde donde quedó mi life split lo acabo de perder porque tal cual aquí está porque tal cual es un cuadro negro con un timer como puedes ver sale así dale click derecho open layout y dale click en default y con esto te va a salir algo decente algo similar a esto este voy a abrir google para que tengamos un fondo de contraste ok tenemos google y este es life split te va a hacer aquí editar layout y aquí puedes ver que dice título splits timer y preview segment esto es un layout por defecto aquí simplemente el título los splits que básicamente es la sección que incluye todo el timer y el segmento previo estas son varias cosas que tienen que ver con el layout te va a ir a donde dice edit splits en game name vas a escribir halo dos puntos de master chief collection de esta manera a la hora de tu escribir esto te va a decir este juego usa game time bla 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 le vas a dar que si ya que le das que si automáticamente se te acaba de configurar el life split ves que dice auto splitting para mcc por burn le vas a dar activar te va a salir así le va a hacer activar te vas a ir a settings y aquí están los settings simplemente asegúrate de que tienes todo esto para este juego completo simplemente show reach anti warning y listo si quieres agrégale enable dead counter revert counter y cosas así o sea estos son diferentes cosas esto ya es más misceleno estos son contadores de muertes que vas a mostrar aquí entonces simplemente vamos a darle que si queremos el contador de muertes ya que tenemos ok vamos a hacer insertar below y vamos a crear todas las misiones que tenemos tenemos este lo que es este misión 1 que es el pillar of atom después tenemos este la misión que es halo después viene tnr cartógrafo silencioso después este del cartógrafo sigue ataque a la sala de control después de eso sigue 343 guilty spark aquí elige los nombres que quieras después de 343 guilty spark viene este la biblioteca la biblioteca dos traiciones dos traiciones kiss y por último este ma no ese es el orden como nos simplemente le damos este remove y remove segment y ya tenemos todas las misiones de hecho este igual está de más entonces remove y tenemos todas las misiones de halo como puedes ver ya está más o menos decente nuestro nuestro split simplemente nos vamos a regresar a editar el layout en el título como puedes ver es esto que viene aquí halo master chip collection le podemos ver le podemos decir si queremos los colores y cosas así esto ya es más personal la parte de splits en total split asegúrate de que tienes las misiones que son de halo y esto se va a hacer más pequeño el timer aquí puedes igual especificar si es el current timing method esto déjalo así y simplemente esto es el el contador y preview segment es la información puedes este agregar más cosas un timer más detallado como puedes ver que te muestra el tiempo total y el tiempo del segmento son varias cosas que puedes usar esto ya es más a tu gusto aunque vayas experimentando como puedes ver puedes este agregar este un espacio en blanco nada más por placer no importa ya que tienes esto listo te vas a ir a settings y aquí vas a asegurarte de que tienes al menos esto configurado esto no es tan importante porque como es un auto splitter todo esto lo va a hacer el programa solo y después te vas a ir a lo que es esta sección que dice hay una opción aquí no estoy seguro donde está layout settings si es aquí en layout settings y aquí donde dice always on top le vas a dejar marcado esto va a hacer que casi siempre se quede aquí contigo si te das cuenta nosotros estamos en el juego pero podemos ver el timer si tienes otro monitor mándole al monitor de lado si no tienes monitor esto te va a servir y como nosotros ya configuramos todo simplemente con que nosotros iniciemos el pillar of Atom lo que va a pasar es que el timer tal cual va a iniciar solo nosotros no tenemos que oprimir nada entonces nosotros en cuanto empecemos a iniciar este el tiempo va a empezar solo y así es como prácticamente tu speedrunner favorito Garish Goblin lo tiene y muchos otros más Max Liu Kronos Chinovsky Waki Slot básicamente todos los speedrunners de Halo lo tienen de esta manera entonces si te das cuenta nosotros estamos esperando un poco y justo aquí inicia solito el timer como puedes ver el timer está configurado para que solo cuente el RTA sin los tiempos de carga y podemos hacerlo sin ningún problema te das cuenta nosotros al reiniciar la misión brincamos y el timer se reinicia entonces ahora ya estás listo para practicar y hacer tus speedruns de Halo con Maribold pero espero te haya gustado espero te sirva y pronto nos veremos con Halo 2 hasta luego ¡Suscríbete al canal!